Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, traiéndoles otro videito chiquito de acá de DaCru Vamos a buscar ahora, dice, a pie grande, estamos aún ahí con Eric y con Jefferson Del anterior nomás que habíamos encontrado al unicornio, ahora estamos buscando a pie grande supuestamente Y vamos a ver si es que lo encontramos, así como lo encontramos al pinche unicornio Que cada uno en su perspectiva lo puede ver, pero no al mismo tiempo a todos, entonces capaz este sea igual, ¿no? A ver, supuestamente dice que está por allá, Jefferson marcó el mapa, vamos a ver Wow, no, es que me voy a ir a shit No, no, mucha piedra en acá Ya por acá entonces, ¿no? Y a ver, voy por acá por la derecha Ya estoy yendo A ver si está en esta zona ¿En qué zona? ¿En qué zona? Cagón A ver, no veo nada yo ¿Y cómo se debería ver? Está corriendo yo creo o algo así Caminando Caminando Se lo atropellamos el pinche 7 kilómetros En los alrededores de donde estamos debería ver Porque el unicornio se lo encontró más fácil, ¿eh? Había varios Pues sí, bueno, cada uno lo veía por su lado La droga, es la droga Es pinche droga Para ver si este lo encontramos más fácil Sí Por aquí deberíamos Puede llegar, puede llegar Esto es cazadores de mitos, ¿no? Cazadores de mitos En busca de pie grande ¿Qué más? ¿Qué otro? ¡Oh! ¡Yo lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Lo encontré? Sí Ahí voy, voy, voy ¡Qué tetejo! ¡Oh! ¡La pie grande! ¡Oye! ¡No te escapes! ¡Vendí para acá, hijo de puta! ¿A dónde lo has encontrado? No sé, pero ¿qué está? No veo nada, ahí va de foto Toma de foto Ya está grabándose, boludo ¡Ah! ¡Ya lo encontré! Está corriendo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Tú estás yendo para otro lado? Sí, la perspectiva, ya lo sabes Ah, ok, entonces Me parece que eres para acá Un igualito con el unicornio Las drogas ¡Lol! Son las drogas Unicornio te atrope... Unicornio, digo, pie grande Grande Vení para acá, pie grande Por acá Te quiero atropellar ¿Por qué no me puedo atropellar? Maldito A ver, a ver ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Estoy acá! ¡Ven aquí! ¡No me voy a seguir ni casa, güey! No, se me ha desaparecido Ahí está, acá está, mira Justo donde estás ahí en la frente Ahí está, el mío Todavía lo perdí de vista, el mío Acá está, acá está Todo me lo atropellé Ahora sí, lo toqué al pinche mono Negro Ahí está, hecha Motherfuckin' Piedra 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 en el... ¡Moh, fuck! Sonríe a la cámara a ti Bueno, así que Lo voy a dejar hasta aquí Voy a estar buscando así Otro tipo de videos como este ¿Hay otro más, Jefferson? Sí, creo, hay varios Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando entonces No sé, hay otros esterex por ahí De repente encontramos la nave alienígena LOL Así que espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Ah, la locación La locación, bueno Les voy a mostrar acá en el mapa Justo este se encuentra aquí El del unicornio Ahora, el del unicornio ¿Por dónde se encontraba? Costa oeste No, costa este Costa por la costa este Costa este del unicornio? No, medio oeste No, costa este No, si costa este estamos ahí nosotros No, estamos en el medio oeste En la costa oeste Ah, costa este Ah, ya se me desapareció Piedrande En la costa este Por acá No me acuerdo por qué lado Está Pero bueno Y aunque sea Tienen la locación De Piedrande Que es más o menos Justamente por esas montañas ¿No? Por este puntito Entre nosotros tres Que estamos aquí Y bueno Tienen que buscar Así que bueno Nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Bueno, chao Chau 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 Chau